Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bien, te estamos buscando, nuestro espacio dedicado y en apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Javier Matías Darrux Mihalchuk. Él es hijo de Elena Mihalchuk, quien desapareció en diciembre de 1977, y de Juan Manuel Darrux, quien también desapareció en diciembre de 1977. Javier Matías nació en agosto de 1977. Y al poco tiempo, su mamá vuelve a quedar embarazada y desaparece con un embarazo de dos meses aproximadamente. Javier Matías fue encontrado en la calle y dado en adopción. Y bueno, es hoy uno de los nietos recuperados. Así que, muchas gracias Javier por acompañarnos hoy. Contanos un poco cómo fue tu infancia, cómo comenzaste a pensar que podías ser hijo de desaparecidas, cómo fue que tomaste la decisión de acercarte a Abuelas. Contanos un poco eso. Hola, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Mirá, la verdad que yo, a diferencia de otros nietos que se han criado con familias vinculadas a las fuerzas de seguridad, que han sido apropiadas a los que han sido apropiados, yo tengo que considerar que, más allá de la tragedia de haber perdido a mis padres en manos del terrorismo de Estado y haber estado con mi identidad sustraída durante tantos años, me crié con una familia adoptiva que me crié con mucho amor y siempre con la verdad de saber que no eres hijo biológico de ellos. Pero bueno, recién empezar a pensarse uno como víctima del terrorismo de Estado es algo que a mí me llega ya avanzado a los 20 años. Y digamos que era una pregunta que rondaba, más que nada, no tanto desde la escuela o desde el secundario, porque prácticamente el periodo del terrorismo de Estado se pasaba muy por alto, sino que, más que nada, desde amigos, desde mi compañera de vida, era una campaña de difusión muy fuerte que hubo de abuelas a mediados del 2000, que por todos lados, en el colectivo Super Radio, en la cancha, en los recitales, uno se encontraba con el mensaje de que si naciste entre el 75 y el 80 y tenés dudas sobre tu identidad, te acercarás a abuelas el 15 de mayo. Y bueno, como que fue todo un proceso que yo consideraba que desde lo personal no me iba a modificar en nada, pero me hicieron ver, sobre todo Bani, mi compañera de vida, que por ahí no era tanto pensar en lo que me podía llegar a cambiar a mí, sino en el otro. Aunque es que pasaba así a mí, hacía 30 años, en aquel momento me estaba buscando un hermano, un tío, un primo, una abuela, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a decidirme en el 2006, acercarme a la filial de abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y dejar una muestra de ahí. Y te hago una pregunta, lo que sabemos es que tu mamá volvió a quedar embarazada y desapareció con un embarazo de dos meses. ¿De tu otro hermano o hermana se sabe algo? No, mira, la verdad que es una de, digamos, de los aspectos de la historia que yo voy reconstruyendo a partir de la restitución de mi identidad, por ahí un poco más, digamos, dolorosos, porque si bien toda la historia todavía conserva un gran marco de incertidumbre, porque yo no puedo vincular la militancia de mis padres, las circunstancias claras de su secuestro, no tienen ningún visto que haber estado detenidos en un centro clandestino de detención. Entonces, en esa misma línea es que yo no tengo ninguna, digamos, evidencia de si llegó a dar a luz o no. ¿Cómo fue el encuentro con ese tío que nunca dio de baja el teléfono de línea que había dejado como contacto? Y son matices, ¿no? O sea, tiene un aspecto sumamente positivo y emocional, que es el hecho de como volver a un lugar en el que uno siempre perteneció y que en cierto modo en el que uno nunca se fue, que es a la familia biológica, un abrazo increíble y horas y horas y días de charlas y, bueno, de enterarme un poco de quiénes fueron mis padres, en especial mi madre, dado que mi tío Roberto era el hermano de mi ojo. Después están los matices, obviamente, de haber esperado todos atravesados por la tragedia. Él era muy chico cuando se la llevan a mi mamá. Él tenía 18 años y se sintió también muy responsable porque ellos como que la llevan hasta esa esquina donde yo se sube a una Chevy Celeste. Y, bueno, como que es algo que se aprende a vivir con ellos, pero no se supera. En palabras de él, el hecho de encontrarme es una alegría inconmensurable, pero al mismo tiempo es como un mazazo de realidad en la cabeza de saber que el hecho de que encontrarme es como ya abandonar cualquier esperanza por remota que fuera de esperar que mi mamá estuviese conviviendo. Agradeciéndote muchísimo esta entrevista, te pregunto, ¿cuáles serían tus palabras para quienes tengan alguna duda sobre su identidad o que hasta ahora no han querido saber más de cosas que no están claras en sus vidas? Mira, yo en ese sentido, habiéndolo vivido, digamos, en mi propia experiencia de vida, por un lado, lo que te contaba al principio, que por ahí si uno lo piensa desde la individualidad, desde uno mismo, más ahora que le estamos hablando a hombres y mujeres, 40, 44, 45 años, uno piensa que su vida puede ya estar resuelta, que para qué preguntarse sobre estas cuestiones, y realmente que la identidad tiene que ver con la libertad, es muy importante. Yo pensaba que no me iba a cambiar nada, me cambió mucho, y pensar en el otro, pensar que del otro lado puede haber una familia buscándote, como decía, hermanos, tíos, primos, abuelas, las abuelas, que ya están grandes, todavía, como el caso de la abuela Sonia Torres, acá en Córdoba, que seguían buscando a su nieto, y bueno, tener la posibilidad de encontrarte con tu abuela es algo inimaginable, y también sabemos que hay muchos nietas, nietos, nietes que por ahí no, posibles que no se acercan, porque todavía tienen a sus padres de crianza, o a sus apropiadores sin saberlos con vidas, y como que esperan a que ellos, digamos, partan a otro mundo para acercarse, y les digo que no pierdan el tiempo, que la verdad que no esperen a que eso suceda, porque al mismo tiempo que están esperando eso, por ahí están perdiendo la oportunidad de encontrar a un familiar biológico con vidas, que también va pasando el tiempo para todos, así que, bueno, como bien decía, si naciste entre el 75 y el 80, y tenés por más mínima duda que sea, comunicate con abuelas de Plaza de Mayo, que te estamos buscando. Gracias, 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 Javier, cada entrevista se nos va poniendo la piel de gallina, pero bueno, el corazón, tiene que ponerse, sobreponerse, y avanzar, así que te estamos buscando, y vos lo dijiste, si naciste entre 1975 y 1980, y tenés dudas de tu identidad, acercate a abuelas de Plaza de Mayo, era Javier Matías de Rox Michalchuk, muchas gracias, y seguimos con más Café con Luber. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursal, para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.